La gente de trabajo está en el centro de Boneiro. Eso significa que busca donantes de trabajo y también es una donantes de trabajo por llegar a la gente de trabajo para toda la información, pero también para ayudar a buscar trabajo, para volver a ver que no, para no poder melt en la facultad, para no poder ganar la gente de trabajo, para no poder ganar en el local cerca de ellos. ¿Es algo que te ha gustado más importante con la atención? ¿O pibiano está pensando que está buscando trabajo solo por bien que no? Pero donantes de trabajo también por bien que no? Correcto. Dónde de trabajo por bien que no nos agrega toda información sobre trabajo, sobre el tema de trabajo, pero también nos agrega a la facultad para buscar personas y atrapalar. Dice, el proyecto de trabajo va comenzar con el proyecto de desarrollándolo al mes. ¿Cuántas nos cuentas más de proyectos? El proyecto de desarrollándolo al mes está un proyecto que comenzamos para tomar el proyecto de trabajo, para que haya un proyecto de año 2023 para enforzar el mercado laboral de Boneiro, y nos vamos a pensar si nos vamos a pasar en mi manera para inforcerse. El proyecto de ceremonia es un anuncio para nosotros que nos ayudan a desarrollar el skill y la habilidad de la persona que está buscando trabajo en el Buneiro, pero también la habilidad de la persona que está en el grupo de trabajo, pero que crece en el trabajo. No solamente nos vamos a buscar trabajo para participar en el curso, sino que nos vamos a trabajar trabajando también para participar en el curso. Correctamente, en nuestro training nos vamos a diseñar para que nos vamos a buscar trabajo, pero también nos vamos a buscar trabajo actualmente para lo que crece en el trabajo. Entonces, nosotros vamos a trabajar en la oficina o en otro lugar, pero sin que nos vamos a buscar una habilidad o un skill que nos vamos a desarrollar un poco más rápido, nos vamos a hacer un trabajo para que nos ayudemos con un training para el HCSC.